Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Cómo me castigue el movimiento, lot of mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesi Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera biónica Si el baile es un deporte, te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culan Cula, 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 hula 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 Esa bomba tú la cula, tú la tienes, muévelo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, busca la gay Y hasta se cayen una bola de humo rompemos la discoteca Busca, me gusta muñeca que yo no corro con feca Suelto la grasa pa la calle pa que se queme la manteca Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, shakey shakey Tiene un paso hula hula y empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento Choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula hula que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos DJ que re tumbe ese bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cadera suelta y hasta abajo DJ que re tumbe ese bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cintura suelta y hasta abajo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye rome, rome, que no se asome, que daddy a los nenes crudos se los come Ah home, imparable Escúte, escúte, escúte...